Verde, del trabajo peligroso Virgen de los homofragos De la mano, de la mente Cambia peso de la suerte Por la posición de roto Para ganarse el monotón De la vida resistente Chapa para los clientes De esos que se dejan piojos La más parada de frente Pasando por los pilotos A prueba desde remoto El brillo de cada diente Lleva el humo a cada ambiente Baila con zapatos rotos Vuelo para los cotodos Cuando la risa se pierde Para ver dónde perderse No usa gotas en los ojos María de la Paz Flor con cosquillas Paloma criminal Lleva amarilla Agoga en el pavlar Santa semilla Con perra en el paladar Yerba que brillas Es el hombre del cohete Poción para los bizcochos Caricia para el ansioso La selva para el imperme Una flecha entre la gente Con el sueño cariñoso Protegar a los golosos De los besos de la muerte Una dama inteligente Sin la ley de los esposos Ay Neventaron los videntes Del que se inventa su antojo Una nama para los pocos Aquel que pueda que siembre Veneno para corriente De la ruta de los tocos Enfermos de los bototos De la máquina indecente Guerrera sin la patente Rápida como una moto María de la Paz Per con cosquillas Per l'home criminal Gemma María Aboguen el papar Sent la semilla Perla en el paladar Guerrera que brillar Seguirá 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 Ya no, ya te dije que sí Es hoy, mañana me perdí Ayer, nada de lo que soy Aquí ¿Para qué? Ya me voy Si estoy Ya ves, no estoy ni aquí Así Un día Lo aprendí Que no Que no me conocí Que al fin Que nada Terminó Amor Amor Otra vez Te perdí Amor Un cielo Lleno de aviones Y polvo De maniquí Por gente Por los rincones Por los rincones Que vivas O que viví La tierra De las canciones La mano La mano Donde yo crecí Contento De los colores Donde Quería dormir Viendo Viendo Me veo pasar Cambiado Pero igual Yendo Para dormir Empezando Por pisar Y sé La eternidad La señora Lo que hay Si Si Quá Si 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 ¡Oh, oh, oh! Con las paredas golpeadas se dejan brillar. Tranquilo, pan blanco. Tanta ligandad entreta, tanta claridad. Tus palabras han marcado en mis sentimientos y mis párrafos se esconden dentro de tu corazón. Ángel de la guarda, tus pedes en las alas me ven huir. Y mis ventajones se van, palpitando. Levito, danzando. Hay un camino arrugado antes de volar. Repito, danzando. Tráeme la luz lavada. Tráeme la luz. Tus palabras han marcado en mis sentimientos y mis párrafos se esconden dentro de tu corazón. Ángel de la guarda, tus pequeñas alas me ven huir sin los pantalones. Levitando, levito. 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 Levitón, levitón, levitón Levitón, levitón Levitón, levitón Levitón, levitón